Cuando él te deje sola, baby, llámame No quiero que digas nada, solo báilame Hagámoslo lento, encima trépate Disfruta el momento y el ser picheale Solo somos su y yo, ma Ser quien sospecha de algo, baby, niegale Si te preguntan que si me conoces, y que no Mantengámosle en secreto, mami, niegame Cuando él te haga sentir mal, llámame Si te quieres te quitaré, aquí estaré Arriesgándome, tu cómplice, un amor de tres Cuando me quieras hablar, háblame Nunca te voy a ignorar, aquí estaré Arriesgándome, tu cómplice, un amor de tres Un amor de tres, donde solo me llamas Pa' que vaya a tu cama, debajo del estrés Y nos vemos después Baby, yo estoy par de quites Yo me pongo siempre que él se quite No se tiene que enterar que te visite Si vuelve y te hace algo, se repite Siempre que me insistes, aquí estaré Esperándote Mientras el verdad tiempo sigo comiéndote Cuando él te haga sentir mal, no quiero que llores Quiero que me llames pa' que olvides tus dolores Aquí estaré, esperándote Mientras el verdad tiempo sigo comiéndote Cuando él te haga sentir mal, no quiero que llores Quiero que me llames pa' que olvides tus dolores Cuando él te haga sentir mal, llámame Si te quieres te quitar, aquí estaré Arriesgándome, tu cómplice, un amor de tres Cuando me quieras hablar, háblame Nunca te voy a ignorar, aquí estaré Arriesgándome, tu cómplice, un amor de tres En mi cabeza yo te anhelo Tú me besas, llego al cielo Llego al cielo Baby, yo llego al cielo En mi cabeza yo te anhelo Tú me besas, llego al cielo Llego al cielo Baby, yo llego al cielo Estamos tan cerquita, lejos Pa' que no se dé cuenta, borra los mensajes viejos Si te trata mal, que no te dé complejo Tú eres bella, mírate al espejo Anda pa'l carajo ese pendejo Que no sabe valorarte No sabe tratarte bien Mucho amor y sexo voy a darte Tú sabes que yo te trato a quien Cuando él te haga sentir mal, llámame Si te quieres te quitar, aquí estaré Arriesgándome, tu cómplice, un amor de tres Cuando me quieras hablar, háblame Nunca te voy a ignorar, aquí estaré Arriesgándome, tu cómplice, un amor de tres Un amor de tres Donde solo me llamas pa' que vaya a tu cama Te bajo el estrés Y nos vemos después Y nos vemos después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!